Buenas tardes amigos, venidos a mi primer programa acerca de la ortografía. El día de hoy les voy a dar unas pequeñas pautas, va a ser muy corto, acerca de la ortografía. He visto tan malos hábitos en la escritura, en algunos chats. Todos dicen que es por el tema de tiempo y todo, pero corrigiéndonos vamos a aprender más. He visto que de una manera tan informal es de escribir, la manera incorrecta de cómo te introduces a una conversación. Y así como dices, hola, hola de mar, hola de mar. Una ola de mar te daña en la cabeza si no sabes escribir. Qué barbaridad, pues las pobres te inscriben en el colegio. De manera correcta. Hola. Con su signo de admiración si lo deseas. O sencillamente así nada más. Qué sigue por lo general. He visto que, por ejemplo, cuando tú saludos y dices, no sé, me dices, hola, hola, ¿cómo estás, no? Por Dios. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Una aberración. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde han sacado esas palabras nuevas? No, no sé, no hay forma. Por Dios. Escuchen bien, es así. Cieno de interacción. Cieno de interacción. ¿Cómo estás? ¿No? Otro problema grave es cuando quieres decir a alguien que lo quieres es T con K. O lo peor de todo. O lo peor de todo. Te ponen así. Te quiero. ¿Qué tiene en el cerebro? Por Dios. Por Dios. ¿Dónde han estado? Ahora sí. Es. Te quiero. Tengan amor propio y escriban mejor. Este ha sido unas pequeñas pautas para la introducción de la ortografía. Dime si te gustó, crítica, me insulta, amame. Cualquier cosa de ellas, ponla en mi casilla de comentarios. Si quieres más de estos videos, me escribes. Necesitamos.